El que está de aquí es respirar historia, amigos. Aquí nos encontramos en el corazón, en el patio principal del castillo de la familia Don Velasco, construido puntualmente el año, el siglo XI. Se demoraron 100 años en construirse este castillo. Este es un castillo netamente medieval. Gracias por ver el video. Gracias.